No sé cómo explicarte, de un momento a otro todo empezó a cambiarme Me miré al espejo y no era el mismo de antes Y aunque las cicatrices siempre van a quedarme Son cicatrices que me recuerdan Cuánto me amas, cuánto me amas Si te conocí, tú cambiaste mi historia Justo a la hora cuando todo iba mal Y yo perdí a la batalla y me diste la victoria Pensaba mi sol y pensé que era el final Mi Dios ha sido tan bueno como no va a darte gracia Si el doctor me recetó a toda la farmacia No encontraba cura pa' mi enfermera Estaba en la oscuridad, me faltaba tú Ahora veo que la vida todo es pasajero Ni con todo el dinero comprarás el cielo Pero en un mundo de ciego hermano el rey es tuerto Los placeres de la vida, todo eso es pasajero Cicatrices que están marcadas Pero eso me recuerda, ganamos la batalla No sé cómo aplicarte De un momento a otro todo empezó a cambiarme Me miré al espejo y no era el mismo de antes Y aunque las cicatrices siempre van a quedarme Son cicatrices que me recuerdan Cuánto me amas, cuánto me amas Son cicatrices que me recuerdan Cuánto me amas, cuánto me amas Si te conocí, tú cambiaste mi historia Justo a la hora cuando todo iba mal Y yo perdí a la batalla y me diste la victoria Empezaba mi historia y pensé que era el final Si te conocí, tú cambiaste mi historia Justo a la hora cuando todo iba mal